¿Y? ¿Y? ¿Qué te pareció, Teresa? Graciosita, simpática, pero me gusta más Charo para ti. Aquí más de uno se verá entre la espada y la pared. Hola, así que tú eres Nicolás, ¿no? Cada vez más cerca de su gran final. Ella no la está pasando bien. ¿Qué te refieres? Debería llevarte a Grace. ¿Qué cosa? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este martes a las 8 y 30 de la noche en América.